¡Suscríbete al canal! Y al otro lado es pan de muerto de conejito, ya sabe, el mejor recuerdo de la niñez, este que está por acá y otras opciones. Comenzamos con Molito Express Vibrando por acá de este lado, comensales bienvenidos. Abrimos la semana que con su aceite y además de su aceite también va a llegar directamente del mercadito que es su pasta de mole poblano. Dejemos que se sofría, le damos al calorcito todavía más alto y entonces sí. ¿Qué toca el otro? ¡Caldo de pollo! ¿Qué toca aquello? ¡Caldo de pollo! Ahí está. Tan sencillo como esto. Agregamos tres ingredientes. Acá nos falta otro porque también directamente de la tiendita o del mercadito, chocolate de metate. Exactamente. ¡Qué rico! Para lograr acentuar ese tono tan especial. Mientras eso sucede en Ciudad Gótica, ¿qué vamos a hacer nosotros por acá? Tenemos acá nuestro pan de muerto cortado por mitad, familia. Muy facilito. Y vamos a darle todavía más. ¿Queremos más? ¡Sí! Porque tomamos quesillo. Viene por acá el quesillo. Un queso que grita fuerte. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva el queso Oaxaca! Dejemos que el calorcito lo puga de buen humor hasta que lo funda. Y de esa manera, ¿hacemos magia, Chavi? ¡Sí! ¡Sí! La magia está acá. Y vea, por favor, acérquese para que hagamos esto juntos. Ya tenemos el quesito bien fundido. ¿Lo alcanza a ver? Sí. Ese quesillo ya tomó el tono que nos gusta. Y viene directamente de su puestito favorito el tamal de raja, chavos. ¡Wow! ¡El rojito! Pero eso no es todo. Eso que está haciendo mi querido Brandon lo vamos a acompañar por acá. ¿Ya vio? Agregamos el molito que tomó una textura muy especial. Tan solo tres ingredientes vienen con nosotros. ¡Qué rico! Una belleza. Muy facilito de hacer, pero sobre todo una delicia. Esta gran estrella de nuestro país, que es el tamal, nos va a estar acompañando. Y por último, cerramos con la parte alta y le presentamos guajolota de tamal de rajas. ¡Wow! ¿Queremos más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, siempre queremos más! Ahora, para los más románticos tenemos lo siguiente. Baño María. Tenemos por acá el agua bien caliente con burbuja violenta. Entonces, sí nos acompaña en un bowl el tono de quién? El tono del conejito. ¿Qué vamos a hacer acá? Dejar que el calor vaya fundiendo perfectamente estos conejitos. Toma su tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos magia por acá. Este es el resultado. Así le va a quedar el chocolate. Este que está acá fundidito. Ya lo vio. Muy fácil. A Baño María, agua bien caliente. Bueno, por meterle el dedo. Tranquilízate, hijo. Tranquilízate. Porque mientras tanto, va a llegar también el queso crema. Junto con crema. Dos ingredientes. Repito, queso crema y crema. Repeat after me. Repeat after me, exactamente. Hace mucho que no lo decía a mi, Brandon, pero ya lo dijiste tú y lo dijiste muy bien. Y nos apoyamos de una batidora. ¡Ah, caray! Y si mi batidora dejó de funcionar, ¿lo podría hacer a mano? ¡Claro! Con un tenedor. Exacto, mijo. Una vez que se conocen perfectamente, entonces, ¿quién viene con nosotros? Vea esta escena. El mejor recuerdo de la niñez. Mi, Brandon, ni se trata de conejitos directamente de la tiendita. Tan fácil como eso. Y entonces, nuevamente, va a integrar. Ya lo sabe. Ahí dejemos que nos acompañe la batidora de mano. Y vea ese relleno tan especial. Verdadero cremo zone. Y después, ¿qué sigue? Venga para acá con nosotros, porque así es como va a consentir a su familia. Tomamos el pan de muerto cortado por mitad. Y después, ese rellenito cremo zone. ¿Se acuerdan? Quecito crema. Además, también el tono de los conejitos bien fundidos junto con la crema. Y, por supuesto, como siempre hemos aprendido de Grand Chef, necesitamos siempre texturas crujientes. Y agrego de esta forma el tono del conejito troceado. Pero, familia, una duda existencial. ¿Queremos más? ¡Claro! Vamos a tomar, no es crueldad, es puro gusto. Vamos a tomar la parte alta de nuestro conejito, lo llenamos con la mezcla y colocamos en la parte alta. Pero eso no es todo, familia. Vamos por más. Por ahí, de este lado, tenemos pan de muerto, ya saben, agridulce, nuggets junto con tocino y una mezcla de mostaza y miel. Además, de este lado, también pan de muerto con tres leches, crema batida, sus frutos rojos y la clásica tres leches. Y para terminar, porque siempre nos debemos de consentir, un pan de muerto con espíritu de buñuelo, natas, buñuelo troceado y además mermelada de guayaba. ¡Guau! ¡Qué pasaste! Ahí está, formas sencillas y deliciosas de presentar pan de muerto. Seguimos en... ¡Venga la alegría! Para toda la familia. Para toda la familia. ¡Guau! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Uh!